sin antes mostrarles algo no manchen de plano si estás ahí amorcito corazón te agradezco muchísimo hasta tú estés no sé si estés ahí pero que se me permita hacer un unboxing más tarde quizás un unboxing más este cómo decirlo un unboxing muy improvisado no un vídeo porque es algo sencillo pero no manches como a tesoré todavía ni los he abierto este me los encontré allá en el rato que estuvimos viendo venom de derby carnage miren nomás está chulada pero me siquiera yo veo qué onda esta eco le lo encontré bien colgadito en el walmart de allá de la plaza vértice saludos a los de tlaxcala si es que hay alguno que esté viendo ahí en tlaxcala no manches este tenía que creo que es de como de mis favoritos no lo uso pero es mi personaje favorito el changuito el diddy kong pues y viene en el kart normal no sé si haya una variante que vaya en otro carro pero pero no manches es el car normal y el luigi en su carrito estándar al menos de la serie porque en teoría este sería el estándar pero de los clásicos este mero y luigi aquí está está bien y no bueno es que está bien difícil todavía recuerdo cuando llegaron a vender ahí en plaza dorada los coleccionistas que compré en la batimóvil nuevo de batman vendían de estos y este pero el tan el tanuki es el más raro el mario tanuki que cuesta como ciento ciento ochenta pesos no manches este a miren si están gracias amor definitivamente no atesoro estos los voy a abrir esto si me cae los los abro pero si me gustaría como que cuidar el blister así que voy a tener que idearme la forma para que se me para que no se me vaya a molar el blister tú date aquí ahorita en friega no mejor voy a preparar la forma en la que pueda este abrirlos mejor solo voy déjenme a ver si puedo mejorar un poquito este desorden que tengo aquí digo no es un no es un set up gamer así chido chido que digamos me gustaría otro tipo de luz pero así si se ve mejor si se ve un poquito poquito pero es trabajo honesto no enfoca muy bien pero está más o menos voy a intentar la forma la una forma no me funcionó no sé si porque de por sí me da miedo me da un poquito de miedo este usar el la acetona para que funcione pero me no he visto bien este sus falta un guito no a poco hay un honguito hay un honguito a ver vamos a checar esto no sé si se ve según esto aquí se ven a ver si se enfoca a miran dice enfocas que chido la princesa de y si bowser mario es de luigi y josh y didi con dry bones y shaggy estaba el shaggy me hubiera gustado del shaggy pero nada más se podían dos este el dry bones sería como el más difícil pero en la otra serie es que creo que esta es la serie 3 creo no estoy muy seguro ya cuántas series van en donde está el tanuki es el 2 técnicamente yo ya tengo creo que estos y fueron de la primera hasta donde yo acuerdo y lo chido es que aquí los voy a presoner lo chido es que aquí está el yoshi bueno ya me estoy dando mucho relatos el punto de este es el yoshi con el carrito estándar y está bien chulo también está la deis y con el carrito en carrito estándar no manches creo que ya me ya me enamoré de hacer un boxing trataré de hacer que se vean lo mejor posible lo único que se ve el chistoso es la cara de derp de este de pitch definitivamente se ve media rara enfócate un poquito un poquito más no sé pero tiene una cara media rara y según yo este es el raro y tuve suerte de encontrarlo al menos aquí en puebla en puebla si son un poquito más acaparadores el cupita no sé si así se me quita un poquito no 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 espérate no es así no ahí está no no puedo soy malo para enfocar estas cajitas no vienen así como como estos que les había enseñado carritos padres digamos lo que no me gusta es que son como los ítems y vienen así en carritos no sé si decir hasta genéricos se ven muy raros ahorita les enseño el que aquí me salió fue el gumba de hecho ni siquiera le quité el plástico a no pues es que es un plastiquito normal es una bolsa así sencillita y el carro viene así de hecho o sea es un carro no le digo es ni es carro simplemente su con una plataforma rodante que quisieron para hacerlo parecer carro pero la figura al menos está bien detallada está bien loco pero lo que importa es el monigotito de aquí hay como 7 creo 8 este figuritas diferentes pero el digamos que el más raro y no es carrito es el trofeo el mucho no me acuerdo si era el mucho o sea la copa pues este esa viene así normal no tiene carrito y sólo bien así de este tamañito está muy muy bonito no logrado ver una así como de a vista pero es como lo que vale la pena demasiado este si son varias series de los primeros de estos si son varias series de hecho ya van como unos 30 y tantos carritos la verdad si me gustaría tener todos pero es como imposible al menos acá porque los acaparadores ganan de los otros de estos de las cajitas creo que son como dos series creo no me acuerdo muy bien entonces ahí véanle un gombita con ruedas ándale es un bomba con ruedas nada más ahí van dejando sabes cuál me gustaría no sé por qué me causa mucho como mucha nostalgia y aparte con que el personaje me gusta al menos en el mario kart go desde celulares ya salió el king bomba ese ya tiene ya tiene su carrito ya está en mario kart me gustaría ese personaje y ese si lo quisiera comprar si es que llegara a salir lo vámonos lo agarro sin dudar este gracias por los que están este siguiendo la página luis miguel luis miguel rojas big danny seis seis hijas y haré misak marcos castillo muchas gracias por estar siguiendo la página no de las cajitas sorpresas son como cuatro series a no manches a quien se no tengo idea no he visto la verdad según yo este son como dos series la estaría chido la verdad si me gustaría no sé por qué me gusta ese personaje pero bueno ya me voy despidiendo ya es todo por hoy le voy a seguir bueno normalmente me tomo los descansos del fin de semana gracias gracias yo me despido ahí luego nos estamos viendo gracias por acompañarme y luego le damos al metro y de al metro y de dread sale duds cuídense mucho en estamos viendo peace peace maker como el john cena